¡Hola, cariño! ¿Qué tal? Hola, Jorge. Uy, muy contenta. ¿De verdad, cariño? Sí, van a ser mis primeras navidades embarazadas. Por cierto que... Uy, ya tardabas en hacerlo. Sí, soy así. Ya ves que me pones mucho... Ya, a ti y a media España, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Eh... ¿Quién me ha dicho que tienes que llamar a alguien? Sí, porque, a ver, Jorge, yo soy muy precavida... Hay que pararlo con tiempo, sí. Y a mí me gusta preparar las cosas antes de nacer, incluso. Pero, pero, dependemos, por cierto, para... O una broma de... Dependemos de Dani, por supuesto, dependemos de él. Ah, sí, pero esa broma ya tiene que ver más contigo, yo creo. Sí, pero es que me he acordado ahora, para una vez que me acuerdo antes de él, pues... Bueno, pues, ¿en qué consiste? Pues que yo quiero bautizar al niño, porque he sido... O niña. O niña, o lo que sea, arroba. O niña. Porque yo, como he sido monja, pues estaría mal que tuviese un bebé y no lo bautizase. Entonces, pues quiero, quiero llamar a algún que otro cura para que me lo bauticen con antelación. Estamos casados, señor. Por cierto, que... ¡Gracias! 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 A ver si no está repartiendo hostias. Yo creo que está en misa Hola Jo, que pena Que pena, pero como soy tan precavida Pues me he apuntado un teléfono ¿De qué? De un colegio para escolarizarlo Vale, vale Vamos con tiempo, mejor, por si acaso Eh, pero Venga, voy a poner Un disco que me encantó Está un poco rayado, pero que lo va a hacer Es así, es viejo, lo he puesto mil veces Y en fin, para mientras tanto Llamas o algo Buenas noches Hola, buenas tardes Mire, es que llamaba pues para Para escolarizar a A un niño Horario de secretaría De ocho y media a una y media De tres a cinco Ahora no se puede Es que lo quería hacer con tiempo Porque bueno, estoy ya de dos meses Y esto, ¿cuánto? Es que no te oigo nada, te oigo fatal ¿Hola? ¿Ahora me oye mejor? Sí, un poco mejor Sí, es el teléfono este de los chinos Bueno, que era porque lo quería hacer con tiempo Porque estoy ya de dos meses y claro Pues... Sí, lo que te digo es que tienes que llamar en horario de secretaría ¿Qué sería? ¿Para dos años o para tres? Para toda la vida si hace falta No sé, para todo Perdona, es que no te oigo No, que es para dos Para dos años O sea, quiero decir que es que todavía no lo he tenido el hijo Pero es para ir pidiendo ya Pero no puedes todavía Hasta que no tenga año y medio Para entrar con dos añitos en la guardería Ah, bueno, pero es que lo quería hacer con tiempo Sí, pero es que no se puede No se escolarizan los niños Hasta que no cumplen en el año escolar Que cumplan los dos añitos Ah, vale Bueno, pues nada Muchas gracias Yo llamaré dentro de dos años Si me acuerdo De acuerdo Hasta luego No dejo, no dejo Ay, qué vergüenza Si es que No están previstas No, no hay curas No hay colegio Vaya, es que estas horas Jorge, ¿qué me pones? Cuando tengo ¿Qué me pones, Jorge? ¿Qué me pones? De hojas No me gusta la onda Eh Tú me pones, tonto Lo sé muy bien Mi superven es así Pero es que no tengo pequeño, tonto Ay, no te emociones, Jorge Sí, dígame, buenas tardes Hola, buenas tardes Eh Quería saber si Si está el cura de San Nicolás El párroco No ha llegado todavía Ah, no ha llegado Eh, mire Es que le voy a pasar a mi hermana Que quiere Pues quiere bautizar allí al niño Simplemente se la paso Bueno, que no, no ha llegado todavía Bueno, pero espero Bueno, espera Espera, te cojo ¿Cómo me? Hola, ¿es usted? ¿No es usted el sacerdote? No soy Sí, soy sacerdote Pero no el párroco Ah, bueno, no Es que simplemente para que me apuntase por hablar con el cura Porque yo quería bautizar a mi bebé Esta tarde dice la misa a siete y media Ah, bueno, es que yo quería De siete y media a ocho Nada, porque estamos todos en misa Tiene que ser antes de las siete y media o después de las ocho Bueno, es antes de las siete y media, ahora son las seis y veintidós No, no ¿Qué es? Es antes de las siete y media, son las seis y veintidós Siete y media, de siete y media a ocho Nada, porque estamos en misa, ¿verdad? Ya, pero ahora no son las siete y media, por eso he llamado Pero ahora me ha llegado todavía Ah, bueno No, simplemente era pues porque yo estoy embarazada Entonces quería pedirlo con tiempo Porque como nacen tantos niños Bueno, vamos a ver, es la verdad Hablan ustedes con el párroco Ah, bueno, vale No, es que creía que tenía Sí, es que si no, pues no solucionamos nada nosotros, ¿vale? Bueno, pues nada, bebanía purísima Y que se les dé bien la... Adiós Adiós, buenas noches, hasta luego Es de noche ya, es de noche ya Jolín, esta gente, no me quieren hacer caso Yo a ti le quiero mucho y lo sabes, cariño ¿Qué más le daba? A ver, ¿qué que están más ocupados los curas? Solo tienen que dar misa No puedo hacer, no puedo hacer Es una pena No da Así que ponemos algo música de nuestro estilo Bueno, cariño Jolín, me va a quedar el hijo Va a ir al purgatorio Porque no le quiere bautizar O, 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 o a la gestina No tengo más Madre mía, eso peor todavía